¡Woohoo! ¡Ey! Estoy a estar tata, mis vecinos ¡Hola, hola! Yo soy Selena Y el día de hoy estoy muy contenta Porque tú estás aquí En mi videíto Mi bella gente son los 3 20 y algo de la madrugada Y les quiero contar que yo ya estoy lista Porque voy a estar saliendo ¿Y para dónde creen que voy? Ok, me emociona mucho esto Porque en realidad es lo que yo veía Tan lejos Pero gracias, de verdad, gracias a Dios Que se me va a dar esta gran oportunidad Así que mi gente ¡Vámonos! Vámonos para Bella, Guatemala No les voy a contar para dónde exactamente voy Sin embargo, en esta ocasión Les voy a estar grabando cómo voy a hacer Para pasar la frontera Lo nuevo que están pidiendo Y todo el proceso porque hay mucha gente Que le ayuda a eso Entonces yo siento súper bien estar haciendo Parte de mi viaje También de cómo se pasa Qué documentos se piden Y todo Así que Desde ya Deja tu bonito like Si tú eres nuevo Te puedes estar suscribiendo Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Tal vez se cuente Todavía subo un video Porque estoy despertando a mis vecinos Así que mi gente Empecemos con una nueva aventura más Vean, me arreglo el pelito Ahorita me lo acabo de arreglar Literal, tengo la plancha aquí Así que pues me lo acabo de arreglar, ¿no? Así que Así que mi gente ¡Amona! ¡Amona! ¡Gracias! 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 Ya lo entregué, me dan un papelito Y con ese papelito tengo que entregarlo en migración de Guatemala Así que pues voy a ver cómo me va Les cuento que aquí está bien solo Ya casi no hay turismo A esta hora yo recuerdo que está rebalzando normalmente Pero desde que cambiaron las políticas de lo que están pidiendo De los nuevos requisitos Creo que el turismo a Guatemala probablemente le ha bajado de parte de El Salvador Y ya les voy a contar también por qué Porque recuerdo muy bien que yo en realidad este viaje lo iba a hacer Con unas personas que sacan mucho turismo del país Pero resulta que no lo logramos Porque no pudieron llenar el cupo de 10 personas para viajar Entonces si un tour no lo logra Lo que sucede es que lo cancelan Entonces lo cancelaron Así que pues bueno, mismo modo Bueno, voy a seguir avanzando Y les voy a seguir contando cómo me va Mi gente bella, les quiero contar que ya pasé a migración de Guatemala Les quiero contar que ya pasé acá Yo estoy en la frontera de Guatemala Pero no voy a pasar a migración porque hoy viajo con mi DUI Entonces cuando se viaja con el pasaporte Entonces sí se tiene que pasar a migración de Guatemala Entonces les explico Pasé a migración de El Salvador Comiduy, todo bien, todo nice De allí llegamos a migración de Guatemala Pero antes de pasar a migración de Guatemala Se encuentra salud Entonces tenemos que entregar Uno, la cartilla de vacunación Dos, una copia de la cartilla de vacunación Tres, tenemos que entregar la prueba de COVID-19 Puede ser antígeno o puede ser PCR Y que no pases de las 72 horas Es decir, yo me la hice el día viernes por la tarde Y estoy viajando domingo en la mañana No han pasado ni 48 horas todavía Por la tarde cumple las 48 horas Y de allí te piden también la factura De que de verdad pagaste tu prueba Porque pues las pueden hasta falsificar Gracias a Dios La factura que yo tuve Está en mi nombre también Entonces eso es buenísimo Y como les decía Viajó con el DUI Entonces me sellan un papelito Que me dieron en migración de El Salvador Y resulta que ese papelito Es el que no debo de perder Porque es el que voy a ocupar al regreso Ya que no voy a pasar a migración de Guatemala Me voy ya directo Así que pues eso es lo único que se necesita En serio me siento muy contenta Porque sí lo logré Amigos, es tan difícil Porque hay una familia Que tuvieron la oportunidad De ir adelante de nosotros Y fue tan difícil poder ver Que no pueden Porque no tienen la prueba Y yo pensé en algún momento Que aquí probablemente pueden tener un post Para hacer pruebas Porque antes lo hacían así Y antes tenían Para que la gente Ok, si no traes su prueba Puede estarse haciendo una aquí Es como en los aeropuertos pues Pero no, hoy no Simplemente está el requisito Que tienes que llevar tu prueba Así que qué difícil Dios santo, gracias Todo nos ha salido bien Gracias a Dios Y pues nada Eso ha sido todo el proceso Que se ocupó aquí En serio me siento muy contenta Porque les comparto Este tipo de información Y se siente muy bonito Porque inclusive yo tuve la oportunidad Josué Delgado Josué Delgado Hola Por si me ves Me ves en el video Te mando saludos Él es de Santa Ana Pero él venía hace unos días Para acá Y yo Y me llamó Y yo no pude responderle En el momento Le devolví la llamada Casi una hora O dos horas después Y le digo ¿Qué pasó? Y me dice Te quería preguntar ¿Qué se necesita Para ir a Guatemala? La cosa es que yo me fui Y voy de regreso Porque me pidieron la prueba Y yo Uh Sí Y entonces le expliqué Lo que normalmente piden Así que pues Para uno como salvadoreño También Para otras personas Que vienen de otro país Le piden también la prueba De antígeno o PCR Que no pase de las 72 horas Y le piden también Una copia de su cartilla O si la tiene así En digital Tiene que imprimirla pues Y eso es todo mi gente Eh Porque igual a mí Me la sellaron Bueno Miren Tengo compañía ¿Qué? Son unos perritos Por cierto En la otra En la frontera de migración Eh Del Salvador Habían dos Que se me pegaron así Que quería Y yo no cargo comida No cargo comida Porque estaban así Como que moviéndome la colita Bien contentos Ay Qué bonito Pero bueno Eh Gracias por ver Este video Mi bella gente Les quiero decir Que estoy en migración De Guatemala Y estoy un poquito Con pena Grabando aquí Porque pues Hay soldados Hay seguridad Pero no estoy haciendo Nada mal Así Así que En realidad Me siento muy bien Porque el foquito aquí Me está ayudando pues Para que ustedes me puedan ver Porque todavía es madrugada En el aspecto de Son las cuatro Perdón Son las cinco de la mañana Ya Entonces es como que Ya no es madrugada Pero ya Ya Está bien deprano Así que mi gente Gracias por ver este video Recuerda suscribirte Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube te dice Cuando subo un nuevo video Y mi bella gente Se vienen unas Súper Súper Aventuras En Guatemala No les voy a contar De verdad No les voy a contar Que se vienen Solo Esperen Esa serie de videos Que yo les voy a grabar Y que valga la pena Que valga la pena Y gracias por siempre Recibirme muy bien En Guatemala Me siento dichosa Me siento muy afortunada De verdad Y también me siento muy afortunada A todos los que me apoyan A todas las personas que me apoyan Gracias porque Están comiendo Gracias porque En serio Me siento súper feliz Entonces me siento afortunada De tenerlos A todos A todos Y a todas De verdad Que se siente muy bonito Así que pues Ya Ya me voy Ya sin tanto bla 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 Lo siento Yo me emociono Cuando hablo Pero bueno En serio Muchas muchas gracias Y espero te haya servido Este video Que sea un video Informativo Especialmente Lo hice por eso Porque pues A veces Es bueno Es bueno A veces Informarse De lo que está sucediendo En el aspecto De para ir aquí Y para ir allá Entonces Me pareció buena idea Hacer esto Nos vemos En una serie De videos Que se viene De Guatemala Así que recuerda Dejar tu bonito like Sobre todo Puedes compartirlo Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando Sigo un nuevo video Creo que ya se los había hecho Pero se los digo de nuevo Gracias Gracias Estoy muy contenta Y creo que se nota Creo que se nota Porque estoy de hablar Pero bueno Nos vemos En un próximo videito Mi bella gente Bye Chau 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 Gracias.